El regreso más esperado de la princesa Leonor, apañado por el hermetismo de Zarzuela. La heredera del trono tendría que superar otra prueba. La princesa Leonor culmina su segundo trimestre en el Atlantic College de Gales y prepara su vuelta a Madrid, un momento muy esperado por su madre la reina Leticia y su hermana la infanta Sofía quienes ya han liberado un poco sus agendas en los días previos a las celebraciones de Nochebuena. Después de días de espera sobre el itinerario de la heredera del trono ya se ha conocido que Leonor regresará este fin de semana a Madrid, después de casi dos meses de que protagonizara su agenda más llamativa en Zarzuela. La princesa comienza a tomar un papel cada vez más representativo en las obligaciones institucionales del palacio. Pero esta vez el regreso de la princesa Leonor a casa será más enigmático, pues se espera que la hija de Felipe tenga una estancia más privada en Madrid y disfrute del momentos de intimidad con su familia. En esta última etapa del año, Leonor querría relajarse de los muchos compromisos que acompañó la vez pasada. Incluso, se espera que los compromisos normales de los miembros de la familia real para Navidad sean diferentes este mes de diciembre. Todo indica que podamos ver a la familia real disfrutando de algún plan navideño en las próximas semanas, sobre todo porque Leonor tendrá que regresar a Gales, antes de una de las citas más importantes de su agenda familiar que será el próximo 6 de enero para el roscón del Día de Reyes. Antes de esta fecha, no hay previstos actos oficiales que demanden la presencia de la princesa Leonor. Todas las apuestas apuntan a que este año, la familia real que se espera que se distribuya la felicitación navideña de cara a mediados de mes. Y, a diferencia de otros años, cabe la posibilidad de que los reyes Felipe y Leticia sorprendan con alguna imagen que ya ha sido tomada o que aprovechen el retorno de Leonor para hacer la fotografía que ilustre la felicitación de este año, tan provechoso para la familia real, a pesar de las polémicas. Gracias por ver el video.